En el mar entravecido flota un barco y ese barco va confiado a su timón El timón lo lleva un viejo marinero y ese viejo marinero Ese soy yo Ese soy yo marinero de los mares Ese soy yo cuando quiero enamorar Si yo nací capoteando tempestades Bosque verdura, pierdicitos de alta mar Con mi barco voy siguiendo a una ballena Que la quiero a cachetadas madrugar Se la voy a empanizar a una sirena Que anda en busca de un viejo lobo de mar Ese soy yo marinero de los mares Ese soy yo cuando quiero enamorar Si yo nací capoteando tempestades Bosque verdura, pierdicitos de alta mar Cuando al barco lo rodean los tiburones Me desnudo y me subo al palo mayor Me desnudo y me subo al palo mayor De un clavado me echo entre los más dientones Y a mordidas yo les quito lo hablador Ese soy yo marinero de los mares Ese soy yo cuando quiero enamorar Si yo nací capoteando tempestades Bosque verdura, pierdicitos de alta mar